Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. Y mucha atención porque arden las redes. Freddy Guarín se nos casa. Así fue la particular propuesta de matrimonio a su novia, Paulette Pastrana. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. En abril de 2021 se conoció que el jugador colombiano sostenía una relación sentimental con la médica veterinaria. En las últimas horas, Guarín, el exjugador de la selección Colombia, sorprendió a sus seguidores al pedirle matrimonio de una forma poco convencional a su novia. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista colombiano publicó una fotografía de su novia en la que se le ve recogiendo una cosecha. En la descripción de la imagen, Freddy le preguntó a Paulette si quería casarse con él. Buenos días mundo, Paulette Pastrana, ¿te quieres casar conmigo? Dijo Freddy Guarín. Como respuesta de tan anhelada pregunta, la novia de Guarín, quien es médica veterinaria, compartió en sus historias de Instagram la particular propuesta de matrimonio. Allí replicó el post del jugador colombiano y junto a ello redactó en respuesta diciendo Mis buenos días, seguido de varios emoticones de sorpresa, seguido de sí y mil veces sí. Pero la propuesta no quedó solamente en la publicación de Guarín, hizo por medio de sus redes sociales. También hizo un en vivo desde su cuenta oficial de Instagram en el que salía acompañado en la familia de su novia y manifestó su felicidad por su compromiso. En las últimas semanas, se sospechaba de la propuesta de matrimonio de Freddy Guarín, ya que en un en vivo que hizo en esa red social, hace algunas semanas, el jugador se refirió a su pareja como su futura esposa. Desde que el deportista terminó su relación sentimental con la modelo y presentadora Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo, tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y mantener su vida sentimental privada. Sin embargo, tiempo después de esta ruptura se conoció que Guarín se había dado una nueva oportunidad en el amor con una veterinaria Paulette Pastrana. Esta historia de amor se conoció en abril del 2021 y desde entonces se han mostrado como una pareja estable. Cabe mencionar que el jugador por esta época tuvo que enfrentar una difícil situación por un caso de violencia doméstica, de la cual salió ileso. ¿Qué pensará Sara Uribe, ex de Freddy Guarín, con respecto a esta pedida de mano? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. No se te olvide comentar qué piensas al respecto de esta gran boda de Freddy Guarín y Paulette Pastrana. Suscríbete ya, dale like y comparte esta noticia.